¿Qué pasa, Mane? 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 Que me da algo a la patata, chicos Así que nada, os dejo con las mejores ocasiones Con las valoraciones de los jugadores de ambos equipos Y nada, tíos Lo dicho, esta tarde en principio Sobre las 6 menos algo intentaré hacer el stream Si no, avisaré por el Twitter, ya sabéis, el OPI23 Para cualquier cosa Y nada, pues venga, vamos con todo Y viva el Betiman que pierda Que son nuestros hermanos verdiblancos Y felicitarles, evidentemente, por el ascenso a primera división Más que merecido ¡Vamos! ¡Uyos! ¡No cago en la puta! Que me estoy volviendo ya loquísimo Mucha tensión, son las 2 de la tarde y me va a dar algo a la patata ¡Chao! Esta es la puta outro del OPI Porque me sale de la polla y punto Y ya está Ven a mi casa, hasta luego ¡G полезos! ¡G failure! ¡G failure! Baje, 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 dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mi se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mi mano, si, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. Baje, 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 b Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado